Jack Manning, un ex agente de inteligencia atormentado por oscuros secretos, se verá envuelto en una conspiración que cambiará su vida para siempre. En su búsqueda para revelar la verdad se enfrentará a dilemas éticos, peligros mortales y descubrimientos impactantes que lo llevarán al límite. Secretos del Cielo, de Alberto Huerta Choclán. Publicado por Don Book Editorial.